Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, fíjense que un legislador de Oklahoma espera establecer una temporada de caza oficial en ese estado para cazar al enigmático Bigfoot. Y si bien hay muchas personas que se muestran escépticas sobre la existencia de este ser, pues que andan deambulando por los bosques, pues ciertamente él no es uno de ellos. Pues Hamstrak, que representa un distrito del suroeste de Oklahoma, famoso por sus avistamientos del Bigfoot, pues ha presentado un nuevo proyecto de ley que insta a la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Oklahoma a establecer pues una temporada de caza del Bigfoot de buena fe, dice ándale de buena fe sobre todo. Ah, sí. Durante la cual, pues la matanza de estos seres sería totalmente legal. Si el proyecto de ley se aprueba, entrará en vigor a principios de noviembre. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Oklahoma promulgará reglas que establezca pues una temporada de caza del Bigfoot, dice este proyecto de ley. La comisión establecerá fechas de temporada anuales, creará las licencias también y tarifas de caza específica que sean necesarias. Sin embargo, como era de esperarse, el establecimiento de un proyecto de ley de este tipo va a requerir pues algo de persuasión en un proyecto, dice es un proyecto de ley real. Menciona una persona presentadora de un noticiero allá en esa área y si aquí en el departamento usamos la ciencia para tomar decisiones pues de manejo y no reconocemos al Bigfoot como una especie de vida silvestre en Oklahoma. Tal como están las cosas, parece muy poco probable que este proyecto de ley realmente se apruebe. No está claro exactamente por qué pensó Habley que sería una buena idea. No, imagínate y luego nos quejamos por el COVID. Si entre nosotros no nos aceptamos quizás para mí siento que él viene siendo como un elemental o es alguien que se abren puertas dimensionales cada cierto tiempo y este. Y es cuando se como que de pronto se deja ver, pero creo que no, no, no es lo que nosotros pensamos. Por haber habido otras, otros proyectos de ley para proteger al Bigfoot, otro proyecto de ley que si caía un objeto volador y no identificado en su terreno, le pertenece a usted y no le pertenece al gobierno. O sea, hay varios proyectos de ley que dice uno, oye, pues a quién se le ocurrió esto, no? Pero en este caso, en vez de proteger al Bigfoot, pues este quiere. Echárselo. Que haya una temporada de caza del Bigfoot para acabar con ellos de repente, no? Que haya una temporada de caza del Bigfoot para acabar con ellos.